Reveló ser el responsable de los manejos económicos de su partido en la campaña electoral del 2011. Hoy en Tumala cargó con la base de las imputaciones vertidas contra su esposa Nadine Heredia. El manejo financiero de un partido político no lo tiene el secretario o la secretaria de Relaciones Internacionales, como era el caso de la señora Nadine Heredia, ese era el cargo que ella ostentaba, secretaria de Relaciones Internacionales. El manejo financiero de un partido político lo tiene el presidente de dicho partido político, quien da instrucciones al tesorero del partido político. Consultado por qué no lo dijo antes, el abogado de la primera dama, Eduardo Roy Gates, aseguró que la fiscalía nunca pidió la declaración del mandatario. Por el contrario, ellos solicitaron la reunión con el fiscal Germán Juárez para aportar, según dijo, elementos en la investigación. El presidente tiene inmunidad hasta cinco años después de su mandato. Según la figura legal, podría ser beneficiado en caso la denuncia recaiga sobre él y no sobre su esposa. Para Gates, solo son suspicacias. Bueno, suspicacias van a haber siempre. Acá se ha dicho una realidad, que es una realidad totalmente entendible. Es algo que cae por su propio peso. Es el presidente del partido el que tiene el manejo. Y a quien se le ha tenido que preguntar en primer orden por cómo han sido las finanzas o el manejo financiero del partido, es el propio presidente. Ante el informe final de la Comisión de Fiscalización del Congreso, que recomendó abrir investigación fiscal y judicial contra Nadine Heredia, dijo lo siguiente. Parece que los miembros de esta comisión viven en otro mundo, porque no se han enterado que el Ministerio Público ya está investigando lo que ellos recién ahora están recomendando que se investigue. Agregó que durante sus manifestaciones en la fiscalía, Nadine Heredia no señaló al presidente Ollanta Humala como el responsable del manejo financiero del partido nacionalista. Adujo que nunca se lo consultaron. Nadine Heredia